Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Con el fin de proteger los recursos públicos del país, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, visitó Córdoba, donde evidenció varias irregularidades, como la construcción del relleno sanitario de Ciénaga de Oro. La Contraloría General deja en firme un fallo con responsabilidad fiscal por 3.858 millones por irregularidades en la construcción del relleno sanitario de Ciénaga de Oro, en Córdoba. Entre los declarados responsables fiscales está el exalcalde de este municipio, Plinio Humberto de Paola Cuello. Otra de las preocupantes obras que alertó la Contraloría en este departamento es la construcción del sistema de alcantarillado del municipio de San Carlos y la construcción del acueducto regional costanero que afectan la calidad de vida de sus habitantes. En el marco de la atención a la denuncia, se realizó visita especial al proyecto del 13 al 17 de marzo del 2023. En esta denuncia se está revisando la obra en su integralidad y se han identificado aspectos relevantes que serán comunicados en la respuesta de fondo. Una vez sea remitida al denunciante, puesto que están siendo objeto de estudio por parte de un equipo de ingenieros de la Contraloría General de la República. El organismo de control espera que los involucrados respondan en aras de garantizar el resarcimiento del patrimonio público. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.